Música Cuidaba guachochi que tal como te va Ven te invito a ver o a tomar un café por la mañana en Cocoyome Para no asombres tenemos corredores con gran nombre Chama Martínez, Pedro Parra, canciones a voz y guitarra Mujeres con talento Adela Solís y Lorena Ramírez invencible En carrera, los tacos de jera, toda una nueva gera La más joven del estado, artistas, artesanos Ven, invítate con causa Júnete al ultra y corre sin pausa Puta taromara y VIP Rueda con las bikers, eres el MVP Bueno gente pues ya Ya llegamos a la parte más baja Estuvimos ahí en donde todos se sacan los selfies Y después ahora, bajando escalones no va a caer Vamos a hacer lo que veníamos a hacer Que es grabar este videito promocional Para los detener al merino Y disfrutar de este bellísimo y maravilloso lugar Que es la cascada del Santo Ngoa Xochitl Y ya está puesto Ahora sí que ya está puesto el puesto Mira nada más Lo que tengo a mis espaldas Vean nada más Tener esta vista Imagínense nada más Disfrutarlo Y estar tan a toda madre Pues es algo No tiene precio Bueno gente pues Llegamos aquí a la parte más baja De la cascada del Salto Aquí en Xochitl, Xihuahua Como les dije Vengo a hacerle especialmente Un promocional A mi amiga Ivonne Merino De pulseras Merino Y pues hay bastante turismo Cabe mencionar que hay bastante turismo Ahorita aquí en esta parte De la cascada del Salto Y cabe mencionar que se le junta gente Llega gente ahí con ella Les gustan muchas pulseras Y pues vamos a estar platicando un poquito Les vamos a explicar un poquito La técnica que ella utiliza Para hacer estas pulseras Para que vengan Y le consuman Porque ya saben que siempre estamos apoyando Lo que es el consumo local Aquí en el estado de Xihuahua Y pues bueno Venir a disfrutar La cascada del Salto Llevarte una pulserita de recuerdo De Ivonne No tiene 13 Ivonne Merino Una artesana tarahumara Que transforma hilos En hermosas pulseras Llenas de tradición y color Ivonne Con su atendo tradicional tarahumara Demuestra como cada pulsera Que crea Es más que un accesorio Es una pieza de arte Que llega consigo la cultura Y el espíritu en su fondo Ivonne Con su atendo tradicional tarahumara Demuestra como cada pulsera Que crea Es más que un accesorio Es una pieza de arte Que llega consigo la cultura Y el espíritu de su pueblo Los visitantes no solo se llevan una pulsera Sino una experiencia Ivonne convierte cada encuentro En un momento especial Llenándolo de alegría y calidez Mi Music Corazón Viva sierra tarahumara Cultura extraordinaria Con piel ligeros Con piel ligeros Donde vayas Un amor Te recibe con medallas El orgullo de Chihuahua Con tus pies al agua clama Cada pulsera es única Pegida con hilos de colores Que reflejan las tradiciones tarahumaras Ivonne Dedica tiempo y amor A cada pieza Asegurando que lleves contigo Un pedacito De la Sierra Tarahumara Apoya a nuestros artesanos locales Cuando visite la cascada del salto No olvides pasar por el puesto De Ivonne Merino Donde podrás llevarte Una hermosa pulsera Que te conectará Con la magia De la Sierra Tarahumara Ven y sé parte De esta tradición Corazón de la Sierra Tarahumara Corazón de la Sierra Tarahumara Cultura extraordinaria Bien ligero Donde vayas Un amor Te recibe con medallas ��oz Corazón de la Sierra Tarahumara Facultad de la Sierra Tarahumara Busca en la Sierra Tarahumara Presenta en la Sierra Tarahumara ect對不起 Corazón de la Sierra Tarahumara Por la Sierra Tarahumara